más cinco es que ana carolina abandona cabina de fogarate por amelia alcántara de llamarle a lambona o móvil bueno vamos a ver eso ahora que surgió ayer en el programa de fogarate de luis ni la panelista y es pareja del urbano musicólogo el libro ana carolina abandonó la cabina del programa tras amelia alcántara decirle lambona por un comentario que hizo ana sobre carolina quino señores señores vamos a entrar a jugar a te porque el compañero aquí me estaba preguntando eso tienen que estar bajito lo vio que yo está en ese hecho vamos a entrar a jugar a te jugar a este radio edad que yo he propuesto aquí vamos a ver suscriptores preparada con un fondo bueno compañero no están llegando ni a 50 a 50.000 visitas para hacer ahora nosotros con un par de con par de visitas estamos pero para lo que yo estaba acostumbrado ya con el medio millón y un millón si no llegan a 50 en alguno tan bajito de sal lo vio en verdad ya la gente entiende por qué ese tipo de comportamiento de ellas dos esa película que no sea hasta cubando república dominicana le va a seguir señores creyéndole esta película de estas mujeres de que son las que más se matan y después que salen de ahí salen a beberse un café en la barra del lado de la emisora no se atacó cuando la gente le va a seguir creyendo esta película esta mujer que ellas son las que más se mandan y van a decir que la que más gran conflicto señores eso es una película porque no están dando lo vivo que era porque hoy lo que pasa villarán con un tú lleva un programa a un nivel de tú coge un millón de vio o medio y tú de repente baja y que lógica tu vídeo no cojan ni 50 ni 100 tú sabes que es un problema porque no están dando los números la gente me entiendes y tú sabes que se desesperan si se desespera de esto hay un punto y tú sabes que usame hermano por pasado usted sabe villarona que esas son figuras caras que se pagan hay una nómina y entonces si no dan lo vivo no dan los números del efectivo entonces que crea ahorita salen a carolina y dándole un pecozón estamos revelando vaina que van a pasar porque son como predecibles si es un punto que estoy completamente de acuerdo con gana carolina porque yo soy de lo que digo a mí me encanta lo que conocemos en el agro popular como la chercha el tripeo incluso me considero un chanchoso natural verdad pero ya de eso de faltarles respeto a un compañero de tú llamarlo lambón público para mí es una falta de respeto mayúscula que no debe ser tolerada ni debe ser tratada como un chiste y